Mochileros y mochileras si hace unas semanas recorríamos la ruta del Pino del Corral de Sevilla, en ese mismo sitio aprovechamos para visitar también el Arenal y el Mirador de la Peña de la Caga, recorrerlo hoy con nosotros será una aventura muy divertida. Hoy visitaremos en Mi Mochila Yoimis 50 el Arenal, una antigua laguna de secada y el Mirador de la Peña de la Caga, en el que podremos ver unas vistas espectaculares de la comarca del Alto Palancia y de la Sierra de Espadán. Sin duda será un recorrido ecodidáctico que hará las delicias de todo senderista que, como en nuestro caso, esté enamorado de la naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas y comenzamos. Bueno, mochileros y mochileras, después de haber visto esos puntos informativos que, bueno, nos asaltan casi siempre en todas las rutas, tenéis dos opciones, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si vais hacia la derecha, ahí visitaréis el Pino Corral de Sevilla. Si venís hacia la izquierda, que es hacia donde nos terminamos de meter nosotros ahora, iréis a ver el Arenal y el Mirador de la Peña de la Caga. Bueno, el senderito, hasta llegar al Arenal, lo tenéis marcado con estos postes de madera, con la cabeza señalizada en color rojo. Por aquí, detrás de mí, llegamos hasta ese punto que vamos ahora mismo a visitar el Arenal. El Arenal es uno de esos sitios peculiares que encontramos en esta ruta de hoy por la Dehesa de Soneja. Constituye, además, uno de los parques naturales de mayor valor medioambiental de la Comunidad Valenciana. Este, como tantos parajes naturales, son sitios que debemos de respetar para que, en futuras generaciones, disfruten tanto como nosotros, o más, de la naturaleza en su máximo esplendor. ¿Por qué le llaman el Arenal al sitio? Pues bueno, yo creo que sobran las palabras, ¿verdad? Porque está llenito de arena. Bueno, y si la arena ya gusta en la playa, fijaros, en mitad del monte y al paso de nuestra ruta. ¡Ay, qué peligro! Bueno, pues el Arenal, ya veis, una antigua laguna desecada, porque evidentemente no hay agua. Y bueno, es un enclave, bueno, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el canal. Bueno, una cuerdecita, también, que rodea todo el perímetro, no sé si la veis por ahí detrás de mí. Va dando la voltecita, marcando, bueno, al visitante en este caso, marcando lo que era la antigua laguna. Hoy convertida en Arenal. Lo cierto es que es un sitio muy curioso de ver y además vas pisando y te hundes como en la playa. Una sensación un poco rara, estar en mitad del monte e ir andando como si estuvieras en una playa. En fin, curiosidades que tenemos aquí en nuestra querida comunidad valenciana. ¡Qué bonito! Ya está como los chiquillos. Voy a tirarme aquí la arenita. Bueno, algo curioso también de ver, apiladito, aquí al ladito de este Arenal. Son estos troncos de maderita que están podridos por el paso del tiempo, aunque no deja de ser una cosa curiosa de ver. Le pones ahí los tronquitos detrás, así. Vamos a hacer la tontería. Pones los tronquitos ahí detrás, le pones el sonido pertinente y nada más tienes que decir... ¡Bienvenido a las parteras americanas! Y después de dar una vuelta con el caballo por las parteras americanas, seguimos subiendo hacia ese mirador que vamos buscando, el mirador de la Peña Lacagá. Desde este mirador podremos admirar las vistas de la comarca del Alto Palancia y de la Sierra de Espadán. Como curiosidad deciros que este mirador está integrado por una serie de peñas superpuestas, que se prolongan unos metros sobre la horizontal del terreno, ofreciéndonos una sensación de estar sobre el vacío del terreno. Bueno, lo mismo que ocurre con el Arenal, hacia el mirador Peña de Lacagá, también está señalizado por estos postecitos de madera, con la cabecita en color rojo. O sea, donde veáis esos palitos, bueno, pues continuar por ahí, seguirlo, porque os llevará hasta ese punto que queremos nosotros ahora mismo visitar, el mirador de Lacagá. Y si veis que no lo tenéis claro, como nos acaba de pasar ahora a nosotros, que fijaros, se nos acaba de cerrar el camino. Bueno, pues no está mal tirar un poquito de GPS e incluso de rutitas con el móvil para encontrar esos puntos que buscamos. Bueno, a ver si nos aclaramos y lo vemos. Bueno, mochileros y mochileras, madre mía, así como hasta ahora, bueno, la ruta ha sido facilita, para subir aquí al mirador de la Peña de Lacagá, hay que ir con cuidado, porque hay piedras sueltas y encima hay subiditas. Y lo cierto es que cuesta, claro, ahora entiendo yo por qué los postes están rojos, claro, del esfuerzo que llevan. A escasos metros de culminar ese mirador de la Peña de Lacagá, seguíamos disfrutando nuestro paso con las sorpresas que nuestra querida madre naturaleza nos aportaba en esta ruta. Porque es tan bonito vivir. Sí, sí, ya te lo digo yo. Bueno, mochileros y mochileras, lo cierto es que merece el esfuerzo para llegar hasta este punto, porque fijaros detrás de mí las vistas tan alucinantes que hay desde este mirador de la Peña de Lacagá. Ah, qué cosa más bonita, en plena naturaleza y con las chicharras que nos acompañan y los mosquitos también, madre mía. Bueno, pues hasta aquí la ruta de hoy. Os esperamos en próximas rutas. Esperemos que hayáis disfrutado tanto o más como nosotros de estos sitios y de estos enclaves maravillosos que tenemos muy cerquita del municipio de Valencia, en nuestra querida comunidad valenciana. Mochileros y mochileras, nos vemos en próximas rutas. No faltéis. 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 Gracias.